¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la vida sin teléfonos? Actualmente, estos dispositivos son una parte indispensable de nuestras vidas, permitiéndonos comunicarnos con personas de todo el mundo de manera instantánea. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en quién inventó el teléfono y cómo lo hizo? En este vídeo, exploraremos la fascinante historia detrás de uno de los inventos más importantes de la historia moderna. Descubre cómo el teléfono ha cambiado la forma en que nos comunicamos y cómo ha impactado en la sociedad y la tecnología. Acompáñame en este viaje a través del tiempo para conocer la historia detrás del teléfono. Para entender la importancia del teléfono, es necesario situarnos en la época en la que se desarrolló. A finales del siglo XIX, el mundo estaba experimentando grandes avances tecnológicos en campos como la electricidad y las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, la sociedad estaba cambiando a medida que las personas se movían de las áreas rurales a las ciudades y las empresas se expandían más allá de sus regiones locales. Con el rápido crecimiento de la economía y la expansión de los negocios, había una creciente necesidad de comunicarse de manera rápida y eficiente. Las cartas y los telegramas eran los medios de comunicación más comunes en ese entonces, pero tenían limitaciones y retrasos. La gente necesitaba una forma más rápida de comunicarse a larga distancia, lo que llevó al desarrollo de la telegrafía. Sin embargo, la telegrafía tenía limitaciones también. Era costosa, requería equipos especializados y sólo permitía la transmisión de mensajes escritos. Había una necesidad urgente de una forma más eficiente de comunicarse. Y fue en este contexto histórico donde el teléfono surgió como una solución revolucionaria. El teléfono fue inventado por el científico e inventor escocés Alexander Graham Bell. Nacido en Edimburgo en 1847, Bell emigró a Estados Unidos con su familia a los 23 años. Durante gran parte de su carrera, Bell se desempeñó como profesor de elocución y trabajó con personas con discapacidades auditivas. Su trabajo lo llevó a interesarse en la transmisión de la voz a través de cables. En 1875, Bell trabajaba en un dispositivo que pudiera transmitir varias señales telegráficas simultáneamente, cuando descubrió una manera de transmitir la voz a través de un cable. Ese mismo año, presentó su patente para el teléfono. En 1876, Bell realizó la primera llamada telefónica exitosa en la que dijo «Señor Watson, ven aquí, te necesito». Su asistente, Thomas Watson, recibió la llamada en la habitación contigua. Aunque Bell es ampliamente considerado como el inventor del teléfono, hubo otras personas que trabajaron en dispositivos similares al mismo tiempo, como Elisha Gray y Antonio Meucci. La patente de Bell fue la primera en ser registrada. Lo que le dio una ventaja en la comercialización del dispositivo. Desde su invención, el teléfono ha evolucionado mucho y ha pasado por numerosos cambios tecnológicos a lo largo de los años. Después del teléfono original de Bell, se produjeron muchos avances en la tecnología del teléfono. Uno de los más importantes fue la creación del teléfono de disco en la década de 1950, que reemplazó a los teléfonos con rueda giratoria y permitió una marcación más rápida y eficiente. En la década de 1970, el teléfono inalámbrico se convirtió en una opción popular para las personas que querían mayor movilidad en su casa o en su oficina. Estos primeros teléfonos inalámbricos no tenían una gran cobertura y la calidad del sonido no era tan buena como la de los teléfonos de línea fija. Pero fueron un importante avance en la tecnología del teléfono. En la década de 1980, se produjo uno de los avances más significativos en la tecnología del teléfono. La creación del teléfono móvil El primer teléfono móvil era grande y pesado, pero fue un gran avance en la tecnología de la comunicación móvil. Con el tiempo, los teléfonos móviles se hicieron más pequeños y portátiles, lo que permitió una mayor movilidad y conectividad para las personas. En la década de 1990, los teléfonos móviles comenzaron a tener capacidades de mensajería de texto y, posteriormente, de navegación por Internet. La creación del iPhone en 2007 fue un gran hito en la evolución del teléfono. Ya que el dispositivo tenía una pantalla táctil y podía realizar una gran cantidad de tareas. Desde navegar por Internet hasta tomar fotos y reproducir música. El teléfono es un invento trascendental que ha tenido un gran impacto en la humanidad al permitir la comunicación a larga distancia y en tiempo real, cambiando nuestra forma de interactuar. La invención del primer teléfono por Alexander Graham Bell fue un hito importante en la historia de la tecnología. Y su evolución ha llevado a la creación de herramientas indispensables en la vida cotidiana. Este dispositivo es un ejemplo de cómo un invento puede transformar completamente la sociedad. Gracias por ver nuestro vídeo sobre el teléfono y la historia de su invención. Esperamos que hayas disfrutado del contenido y hayas aprendido algo nuevo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Además, si te interesa saber más sobre la historia de la tecnología y la innovación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!